¡Simplemente Bandito! ¡Llegó el momento de empolvarse! ¡Cuando el miedo diga fuerza! ¡Con el compa rebelde! ¡Aquí suena la tragacera! ¡El aportazo! ¡Simplemente Bandito! ¡Hola que tal amigos! Soy el niño y su banda ¡Conquistadora de Jerez! Queríamos enviarle un saludo especial a toda la gente de bandeando.fm ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡Ole güey! ¡Báilale! ¡Mira Willy güey! ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡Y cómo se mata el marrano! 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 ¿Cómo se mata el borrano? Se mata así, se mata así Eh, güey, ¿cómo me dejaste a los carquis, güey? ¡Eh! ¿Cómo hablan a los carquis? ¡Arrepújala, güey! ¡Arrepújala, arrepújala! ¡Arrepújala! ¡Eh, que baile, Willy! ¡Que baile! ¡Willy! 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 ¡El gol! ¡El gol! ¡Chalo, güey! ¡Fans! ¿Eh, quiere? Que baile tú, compadre, te hablan ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ea, ea, ea! ¡Eh, e, 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 e! ¡Y cómo se mata el borrano? ¡Y cómo se mata el borrano! ¡Órale! ¡Dalila! ¡Ay, no, se mata así! ¡Ay, no, se mata así! ¡Ay, malo, no! ¡Largo y corto, largo y corto! ¡Ay, güey! ¡Pásale, diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! Diablo, 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 diablo... ¡Ey! 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 ¡Cincuenta pesos! ¿Vas a cobrar, secretario? ¡A ver! ¡No! ¡Que los privados ahorita están llegando! Yo estoy viendo el agua, las ganadoras ya están bien gozadas. ¡Están en Amíbar! ¡Que baile la lambada! ¡La lambada! ¡Ey! 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 ¡Solo! 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 ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Déle un papa! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Te la llevaste! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Órale, penoso! ¡Pelántame a tus novios! ¡No hablan nada! ¡Bántame a tu vieja! ¿Cómo ves, carnal? La mamadota, ¿verdad? Al millón aquí con la rosita Con el niño y la conquistadora ¡El niño y la conquistadora de Jerez! ¡Bien bandota, carnal! La neta, ¡bien bandota! ¡No! ¡Bocamadre! ¡Ahí estamos! ¡Habla! ¡Déjame a ver! ¡Déjame ir con mi niño! ¡Ah, chingado! ¡Anda al ver! ¡Ven! ¡Ven a hacerme acá! ¡Déjate a hablar de la coqueta! ¡Coqueta! ¡Coqueta india! ¡Coqueta india! ¡Coqueta india! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Agua el dedo! ¡Cantada! ¡Vanta el agua, yo soy esta chido! ¡Ende está, bro! ¡Uno! ¡Che! ¡Eh! 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 ¿Qué tal mi compa rebelde? Quiero mandar un saludo bien especial, ya que a toda la gente que ha pedido mis canciones, aquí está Banda La Conquistadora de Ginez, haciendo un buen relajo. Yo quiero agradecer más que nada al Reverde y a toda la gente de Matiando.fm por el apoyo que han brindado al Niño, el Niño y su Banda Conquistadora desde Xochimilco. Pues bueno mi gente, bien agradecidos con mi canal, con el Niño de la Venda, la neta fue un placer haber estado con ellos una vez más, ya tuvimos la oportunidad de estar en algunos eventos, pero en esto es un poquito más familiar, un poquito más desmantel. Este compadre fue el medio por cual conocimos a este gran señor que es el Niño, la neta viene agradecido por todo. Mi carnalito Gabo también hizo posible la convivencia, que se mochó con la comida. La neta había ocupado también mi carnal. Pues bueno, ya lo acaban de hablar con mi carnalito. Gracias, compadre. Gracias. Así es, gracias también por este pequeño detalle de estar y de estar compartiendo. Pues esto muy poco lo hemos hecho. Por eso que somos las primeras cosas que estamos compartiendo con los compitas de los patrones de Barriano Junta. Pero contentos, salimos, aunque me vieron un poco preocupadillo en el camino. Pero ya le andamos al 100 porque ya vamos a empezar a trabajar por la noche. Y un saludo bien a la gente de Nayarit y a toda la gente que nos ve a través de Bandeando.fm. ¡Puro Cora! ¡Puro Bandeando! Ahí estamos, gente. Pero ahorita que lleguemos al autobús, vamos a sacar una entrevista. Ya vi porque me forman con mi carneta, porque este es el desmadre total. Los chavos están bien prendidos, la neta yo estoy bien feliz porque se están divertiendo. Y obviamente al señor, a mi carneta es niño y a mi carneta es Freddy, por fin se nos hizo conocerlo a tu padre. ¡Aquí para el fresco! Nos vemos en un ratito que despida a mi carneta es niño. ¡Este es el niño y su banda! ¡Conquistadores! ¡Guerre! ¿Ya marcó? ¡Aquí para el fresco! ¡Luego a la pesca! ¡Así es Marteando!